Buenas noches y en primer lugar pues agradeceros en nombre de la Asamblea Local de Izquierda Unida vuestra presencia y vuestra asistencia en estos actos, en estos encuentros en La Paz de 2014. Son ya 36 las ediciones, si no me equivoco, por uno o por dos números, son 36 las ediciones que venimos celebrando, estos encuentros en La Paz. Y otro año más pues los abrimos con Antonio Maillo, con el paisano Antonio Maillo. Él es el coordinador andaluz de Izquierda Unida y además recientemente eligió candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Izquierda Unida. Además a través de un proceso abierto de primarias, de primarias abiertas no solo a los militantes de esta organización sino también a los simpatizantes. Además hoy tenemos el placer de contar con la intervención de José Chamizo, quien fuera defensor del pueblo andaluz durante muchos años, durante varios años y que yo creo que es muy apreciado por buena parte de la sociedad andalusa por su trabajo y por su lucha en el ámbito pues de defensa de los más desfavorecidos y en definitiva pues en defensa del pueblo andaluz. Antes de ceder la palabra a José, simplemente brevemente deciros que el jueves que viene, el jueves 17, tendremos a Toni Morillas que es concejala en el Ayuntamiento de Málaga y además pues nos va a hablar del feminismo frente a esta crisis hechaza. Luego el jueves 24 tendremos a José Manuel Caballero Bonal y el título de la conferencia será Toda una vida en rebeldía. Y el jueves 31 concluimos con un homenaje a María Teresa León. El año pasado pues tuvimos un homenaje a su compañero, a Rafael Alberti, y este año pues cerramos los encuentros en La Paz con un homenaje a la figura de María Teresa León, una figura que ha estado oculta durante muchos años porque, bueno, pues por diferentes motivos y es necesario pues que vislumbre, ¿no? Este homenaje pues será a cargo de la compañera Julia Hidalgo y además del escritor y compañero Felipe Alcaraz y de la compañera y cantautora Lucía Socama. Entonces pues por mi parte nada más yo le cedo la palabra a José Chamizo y muchas gracias por venir aquí a acompañarnos. Buenas noches y me alegro mucho de verlo. Yo estoy bien, ¿no? Estoy ronco pero de cantar para que no se duerma hace caldo el conductor que nos trae. Vengo cantando porque el chiquillo da cabezada y eso. Bien, de verdad que me gusta estar aquí en esta tarde, sobre todo presentando a un amigo como es Antonio. Últimamente, como bien sabéis, asistimos a demasiadas ceremonias de la confusión. Las medias verdades, las mentiras, directas o indirectas, las calumnias, parecen haber traspasado el ámbito del periodismo amarillo o de la llamada prensa del corazón para instalarse en el día a día de la llamada prensa seria. Los periodistas asisten ellos y ellas perplejos ante las afirmaciones de sus propios medios. En este contexto, la suerte futura y presente de la prensa corre pareja al descrédito de la política. Es un mal que se extiende y que solo las personas honestas que ejercen el periodismo o la política pueden hacer que el pueblo sencillo y sin atadura vuelva a creer en ambas, llamémosle, profesiones. Hoy tengo la satisfacción de presentaros a una persona que ya conocéis, pero que entiendo puede lograr, con el apoyo de toda la ciudadanía, hacernos volver a creer en la política en su dimensión profunda de servicio permanente a las personas. Los partidos políticos son necesarios, pero si olvidan que los problemas de hombres y mujeres están por encima de sus intereses, no hay un sistema democrático. Hay una partidocracia decadente e inútil. La persona que pueda hacernos ver y comprender la realidad del compromiso político desde la perspectiva del servicio es Antonio Baillo, actual coordinador de Izquierda Unida. Sé que es una afirmación rotunda y sé también que ese trabajo no puede hacerlo solo. Necesita de un grupo extenso que comprenda la urgencia del cambio de modelo. Sus datos biográficos son conocidos a destacar que no tiene miedo al futuro. Al vacío se abandona un cargo político. Es licenciado en Filología Clásica con oposiciones aprobadas en el año 1990. Este dato nos sitúa ante un perfil necesario en nuestro programa político. Que la gente tenga un trabajo donde volver. Ojalá todo el mundo en Andalucía tuviera trabajo. Nos conocimos, Antonio y yo, lo que es la vida, aquí en Sanlúcar en 1992. Hace algunos años, ahora poco. Antonio ya militaba en Izquierda Unida y había tenido el valor de organizar unas jornadas sobre drogas. Y asistí como oponente. Drogas en Sanlúcar y en el 92. Eran tiempos en los que aquí se me negaba a mí en la cara que hubiera tráfico y consumo de drogas. Hace falta tener cara. Lamento haber tenido razón al decir que era uno de los puntos más negros del tráfico de estupefacientes en Andalucía. Hoy el fenómeno ha cambiado. Los narcos aparecen como empresarios. Que me disculpen los empresarios, Raúl. Son empresarios que dan puestos de trabajo y tanto la sociedad como las autoridades están encantadas. La gente se encanta con cualquier cosa. El dinero de las drogas, dicen algunos, es simplemente dinero. Se nos olvida de las muertes, no importa. El drama es el dinero. Es simplemente dinero y nos hace mucha saltita, hijo. ¿Qué más da? Me van a matar sufrimiento. De ser así... Yo pienso, y voy terminando, que de ser así es más correcto legalizar que continuar con esta falsa, con esta hipocresía. Antonio Maillo, como humanista formado, como persona culta y educada, sabe que el valor más grande de un servidor público es la humildad. Esa virtud que nos permite oír el dolor de la gente, hacer lo nuestro y actuar para mitigarlo. Sabiendo que los protagonistas de la historia son los andaluces, las andaluzas, y no cada uno de nosotros en particular. Los egos saturados en política son estériles y solo conducen a la peor de las melancolías. Esta noche, Antonio, creo que nos va a hablar de un nuevo proyecto para nuestra tierra. Andalucía es un país, una nación, una región, una autonomía o como quieran llamarlo. Para mí es un pueblo que aún adolece de viejas enfermedades, que corren el riesgo de ser cada día más crónicas. Si no somos capaces de dar un salto cualitativo y cuantitativo de cara al futuro. Erradicar la pobreza, la desigualdad, la exclusión, debieran ser uno de los primeros objetivos. Pero también buscar las fórmulas y formas adecuadas de creación de riqueza, contando con todos los sectores implicados. Empresarios con talante social, autónomos y sindicatos, por nombrar alguno. Andalucía es nuestra preocupación, nuestra esperanza. Sabemos que otra Andalucía es posible, necesaria y hay que conseguirla para atenuar tanto sufrimiento como el que habitan muchas personas en este oscuro presente. Es una tarea de todos, de todas, pero los representantes políticos son muy responsables de buscar soluciones. Para eso están. Antonio Maillo me consta que lo sabe y está decidido a apostar por esa Andalucía que deseamos con urgencia de remedio a los males que más afectan a nuestra gente. Querido amigo, querido Antonio, que no te cambien las reglas del poder. Que tu fuerza y tu obsesión sea servir a los demás hasta la extenuación. Y ahora tienes la palabra. Buenas tardes, amigos y amigas. Qué placer y qué honor. Sabéis que PP, para muchos de nosotros y de nosotras, representa ese poder simbólico de alianza con los deselegados, con los que nada tienen. Una alianza de clase como pocas. En una persona que yo creo que tiene, como ahora se dice, o forma parte de lo que puede denominarse el patrimonio inmaterial de Andalucía. PP Chamizo, además de haber sido el mejor defensor del pueblo que ha podido tener Andalucía, es una persona que es patrimonio de todos nosotros y además que se percibe en el calor, el cariño de la gente. Yo tengo oportunidad de encontrármelo en Sevilla y compartir con él algunos ratos y ver cómo la gente se acerca a él. Y que además lo hemos comprobado ahora en Sanlúcar, en el apenas espacio entre la Plaza de la Paz y este patio. Donde ha habido gente que se le ha acercado porque, como decía alguien, el amor como amor se paga. Y la generosidad de PP a lo largo de todos los años que ha sido, no solo defensor del pueblo, sino también, y que es cuando te conocí, coordinador de la lucha contra la droga en el campo de Gibraltar, pues ha recibido lo que él ha dado siempre, que es servicio público. Nos conocimos en Sanlúcar y no es el título de una canción ni nada, es la realidad. Pero fue en el contexto, Manolo y todas las que están por aquí, de los encuentros en la paz en el año 92, que vino. Y entonces nos dijo una frase, que a un pipígolo como yo, con 25 años, me dice Antonio, nosotros en el campo de Gibraltar estamos teniendo fama, criando fama, pero aquí se está escardando la lana. Y cuatro y cinco y seis años después vinieron las operaciones contra el narcotráfico en Sanlúcar. Ya nos anunciaba lo que había y se escondía en nuestra ciudad. Digo nuestra ciudad porque yo también me siento, como sabéis, de aquí. Y en la reflexión que ha hecho Pepe, y en esta ponencia que intento trasladar para lanzar, no lanzar, sino abordar lo que desde Izquierda Unida siempre hemos propuesto, que es un nuevo proyecto para Andalucía, quiero hacer unas observaciones previas en lo que quiero que sea una oportunidad de reflexión política. La primera de ellas es la reivindicación de la palabra. No solo ya por mi deformación filológica, pero me parece que la crisis pervierte el lenguaje y si en la guerra la primera víctima es la verdad, como dice el mundo periodístico, en la crisis la primera víctima es el lenguaje. Voy a poner algunos ejemplos. Se habla de racionalizar cuando en realidad lo que quieren decir es despidos masivos. O de reformas cuando en realidad son pérdidas de derechos laborales, educativos, sanitarios, sociales. Hablan de ajustes cuando en realidad son recortes. Y fijaros el último ejemplo y el colmo donde se vincula la perversión del lenguaje con el cinismo. Hablan de inversiones cuando se refieren a infraestructura, pero sin embargo de gasto cuando se refieren a sanidad o educación. El lenguaje, compañero y compañera, sobre todo amigo y amiga, no es inocente. Y creo que hay que hacer una reflexión de que la palabra y la reivindicación de la palabra también debe ser parte de la solución para salir de la crisis desde la reivindicación de la verdad de las cosas. En las tres consideraciones previas que quiero deciros, aunque muchos de vosotros ya me conocéis, sí quiero aportar algunas reflexiones que me parecen importantes. La primera de ellas es que ante situaciones complejas hacen falta análisis detallado y complejo. No podemos tuitear la percepción de la realidad. Podemos lanzarla como mecanismo de comunicación ágiles a través de las redes sociales. Pero la búsqueda de soluciones y de aportaciones a una realidad que es muy compleja tiene que hacerse desde un análisis también detallado y complejo. Por tanto, no os invito a un acto de reflexión simplista. O ánimo a un proceso de reflexión de pensamiento vinculado a una salida de la crisis que no es fácil y que tiene muchos elementos complejos. Frente a la atracción del titular en el mensaje político debemos reivindicar la atención por la argumentación. Hay que reivindicar esa argumentación desde el respeto a la gente que nos escucha y desde también un debate político que no puede someterse ni simplificarse a un debate de puro marketing de la sociedad del espectáculo. Y en tercer lugar, una tercera consideración de carácter más personal pero que no me resisto a hacer aquí en Sanlúcar que para mí fue la gran primera etapa de compromiso político. que es que ahora sí es verdad que estoy como un recién llegado a la política a tiempo completo siempre he compatibilizado mi dedicación profesional con mi servicio político pero sigue habiendo muchas cosas que me sorprenden no positivas y algunas que simplemente no me gustan de la política actual y de lo que veo. Y ahora hablaremos de lo que no me gusta y de lo que me sorprende porque claro, eso explica muchas veces la desafección de la ciudadanía no a la política pero sí a determinados comportamientos políticos. Izquierda Unida de Andalucía ha tenido un proceso y este es el primer acto que yo hago público de carácter político tras mi elección a ser cabeza de lista para la presidencia de la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos vocación de gobierno y de proyecto político y Izquierda Unida muchas veces y quizás por mi deformación profesional se deja llevar digo en plan positivo en sentido positivo por lo que se llamaban las virtudes cardinales de la antigüedad clásica que eran cuatro era la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. La justicia es la base de todo lo que nos mueve en la acción política nosotros somos gente cuyo movimiento, cuya acción, cuyo estímulo en la acción política es la justicia social. Ese sentido profundo de justicia social es lo que nos hace establecer vínculos entre nosotros los militantes, las militantes, la gente simpatizante los que nos apoyan los que se movilizan con nosotros, los que votan. La prudencia es necesaria en un proyecto de cambio como el nuestro porque cada paso que demos debe ser un paso tan solvente tan medido pero tan contundente porque si diéramos pasos en falso el enemigo que es mucho más poderoso y sigue siéndolo más que nosotros nos fulminaría. Por tanto hay que advertir la prudencia no como un elemento de contención en la acción política sino de vinculación a ser solvente y riguroso en nuestra acción política. La templanza ante el conflicto sí, la templanza ante el conflicto nosotros que somos conflictos nosotros que estimulamos el conflicto pero con templanza con templanza ante quienes nos provocan y lo digo porque os acordáis de la crisis de la Corrala, ¿verdad? Hubo una provocación una provocación indecente y hubo una provocación indecente porque se construyó un relato desde la falsedad y nosotros ante ese ataque asumimos la templanza como una de las virtudes si nos llevábamos a dejar por el pánico hubiéramos sido derrotados y esa templanza nos dio la cuarta virtud catenal la fortaleza porque la fortaleza se obtiene desde algo que es patrimonio de nuestra organización política y yo quiero reivindicar que es la coherencia y la convicción nosotros nos movemos desde la ética de la convicción y esta es nuestra salvaguarda no somos una formación política fuerte económicamente que nos soporten los medios de comunicación mayoritarios de este país la banca ya no digamos o las grandes corporaciones empresariales no nuestra fortaleza está en la gente en la vinculación con la gente y en la ética de la convicción que hace que cuando estamos convencidos de que estamos actuando con coherencia y de acuerdo a nuestros principios ideológicos nos mantenemos a pesar de esas trampas y al hilo de la crisis de la corrala lo pongo como ejemplo porque es un buen es revelador de cómo actuamos y cómo de alguna forma podemos vencer en el debate político nosotros actuamos desde la impecabilidad legal de atender a unas familias en situación de emergencia por cierto y hay un paréntesis tengo que agradecer profundamente no lo he dicho nunca publicamente a Pepe cómo me dio las claves al principio de todo ese conflicto las claves emocionales de una persona como él que ha estado siempre empapándose de los sentimientos las emociones la inquietud y los sufrimientos del pueblo nunca se lo he dicho publicamente ahora que ha pasado todo sí lo voy a decir cuánta claridad Pepe a la hora de decir no te equivoques con esto y lo digo porque se construyó un relato que era falso el gobierno andaluz la consejería de fomento actuó bajo un mandato judicial que decía que las administraciones públicas tienen la obligación de atender a gente que está en la caña y ese mandato judicial para un realojo transitorio se convirtió en la construcción de un relato en el que se decía que había gente que se saltaba a las listas enfrentando a pobres contra pobres que es algo indecente y ya no sólo desde el punto de vista político sino decir también que se había actuado con arbitrariedad y se nos comieron los medios de comunicación y cuando la presidenta actual de la Junta de Andalucía modificó un decreto dijo que eso era un acto de autoridad todos los medios ¿eh? y nosotros ¿qué hicimos? que hicimos el relato de un hecho que nos daba coherencia porque habíamos actuado con un sentido profundo de justicia social que era gente que había sido excluida que había sido expulsada y desalojada que no tenía dónde ir que tenían la garantía de informes sociales de que era gente en extrema pobreza o en riesgo de pobreza incluso con dependiente y que necesitaban la actuación de una consejería para dar una solución temporal de realojo y por mandato judicial como nos mantuvimos en esa posición frente a los que pensaron que nos íbamos a debilitar porque todo el mundo decía que no teníamos razón nosotros nos mantuvimos porque sabíamos que actuábamos con coherencia desde esa ética de convicción y si no se llega a rectificar no hay gobierno esa fue la fortaleza no la de los medios de comunicación en la que si nosotros llegamos a decir bueno como todo el mundo está diciendo que nos hemos equivocado pues asumimos esas tesis ahora mismo habríamos estado derrotados porque al pasar el tiempo al mes de ese conflicto que sabéis que duró 24 horas la rectificación de la presidenta con respecto a la competencia al mes y medio no al mes de ese conflicto los informes de los técnicos de los servicios sociales del ayuntamiento de Sevilla avalaron al 100% que esas familias estaban en situación de pobreza y de riesgo de exclusión social y como estaban y el juez decía que si lo estaban tenían que administrarse fueran 20 fueran 30 y si un juez dice que hay 300 familias que tienen que ser atendidas por familia 300 familias y 300 actuaciones que tiene que hacer el gobierno para atender a la gente si estamos con la gente claro y cuando pasan dos meses el tribunal superior de justicia de Andalucía ante una denuncia del sindicato ultraderechista mano limpia contra la consejera contra nuestra consejera que se presenta a una querella porque dice que ha actuado contra la legalidad rechaza esa querella pero además entra en el contenido del mismo no se limita a decir rechazamos esa querella porque no hay base jurídica para hacerlo entra en el contenido y dice que la actuación de la consejería no fue justa sino que era una obligación porque había un mandato judicial y se producía a un realojo temporal de una situación de emergencia ¿qué es lo que significa? eso queremos ser en Izquierda Unida gente que desde el análisis complejo de la realidad tengamos la suficiente solidez ideológica y la claridad de ideas para no vernos sometidos al viento del taxicismo del corto plazo o de la ofensiva mediática de quienes no nos quieren mucho y desde esa reflexión en la que nos mantuvimos en un contexto en el que mediáticamente nos vimos absolutamente acorralados por utilizar para hacer un juego de palabras es evidente que esa ética de la convicción es la que como digo nos da fortaleza para un proyecto de mayoría porque nosotros somos y queremos ser un proyecto de mayoría y para eso hace falta una quinta que no es virtud clásica pero yo lo anuncio la audacia política son momentos de audacia lo digo mucho pero es el momento de la audacia de la audacia entendida como una valentía de adecuación al momento agitado que estamos viviendo nosotros queremos ser un proyecto de mayoría pero también ya somos un proyecto de mayoría somos un proyecto de mayoría porque vinculamos nuestra acción política en beneficio de la mayoría social en este proceso de estafa de la crisis en la que se está produciendo una gran transferencia de capital en favor de una minoría de una oligarquía financiera y económica nosotros nos situamos en favor de las políticas de la acción y de las prioridades de la mayoría social y queremos ser un proyecto de mayoría que ya lo somos porque nuestra acción política va para eso pero queremos convertirnos con mucha más gente en un proyecto de mayoría electoral para tener mejores condiciones para cambiar el marco social y económico de Andalucía somos una fuerza que no es neutral ya lo hemos demostrado con el caso de la Corrala y con otros muchos no somos neutrales nosotros cuando abordamos el debate de la educación tenemos claro nuestro posicionamiento y hay gente que nos lo comparte pero somos transparentes nosotros apostamos por una educación pública pero cuando hablamos de educación pública no queremos ambigüedades educación de titularidad pública y procesos de selección e ingresos de profesorados de carácter público y transparente y cuando hablamos de debate entre enseñanza concertada o privada y pública nosotros tenemos claro que tenemos que aprovechar los recursos de la tercera de centros públicos y los valores de lo que es una educación pública y cuando hablamos de sanidad sanidad universal y gratuita y queremos una sanidad al cien por cien y si intervenimos en un gobierno andaluz aumentando en minoría se nos gestiona no solo por lo que hacemos sino también por lo que impedimos hacer porque en Andalucía cuando Montoro nos dice y nos lo ha dicho personalmente que lo que tenemos que hacer es compensar los recortes que ellos nos dan con obtención de liquidez a través de la privatización nosotros izquierda unidad decimos no y no privatizamos ni uno ni dos ni 65 de los grandes hospitales que hay en la red pública andaluza que podríamos obtener 5 o 6 privatización de gestión de hospitales podríamos obtener en torno a 560 millones de euros pero eso es pan para hoy hambre para mañana y sobre todo una gran contradicción ideológica y sobre todo es sentirnos derrotados ideológicamente para siempre porque nosotros no estamos dispuestos y no lo vamos a hacer la pérdida del valor público de la sanidad con la que no se puede hacer negocio y cuando hablamos de alianza con el tejido productivo izquierda unidad no es neutral y no establece como prioridad hacer alianzas con el IBEX 35 a nosotros el botín no nos da nada ni botín ni sidra fainé ni alierta el tejido productivo de Andalucía se nutre de la pequeña y mediana empresa del pequeño comercio no se nutre de la gran superficie mira hay 139.000 establecimientos comerciales de pequeño y mediano comercio en Andalucía que conforman 470.000 puestos de trabajo en toda Andalucía frente a 382 grandes superficies que mueven 20.000 empleos que son importantes pero nosotros tenemos claro dónde está la fuente de creación de empleo que no solo es creación de empleo sino también vertebración territorial nosotros no somos neutrales respecto a la alianza prioritaria con la economía social con el mundo cooperativo que es tan importante en el sector agroalimentario y aquí lo sabéis muy bien y por tanto establecemos nuestras prioridades de atención de ayuda y de sometimiento a un marco financiero favorable a la economía social y al mundo del trabajo sí y a vincular las ayudas públicas de una vez por todas no a la subvención puntual que condiciona o no a ayudas y que cuando finalizan dejan de generar riqueza y sí al condicionamiento de creación de empleo neto y no somos neutrales tampoco en crear unas condiciones que sean creíbles para el cambio de modelo social y económico de Andalucía mira se habla mucho de cambio de modelo productivo pero si no creamos una banca pública aquí no hay credibilidad ninguna para hablar de cambio de modelo productivo porque estamos en un momento en que la banca privada se niega a conceder el crédito los autónomos que intentan aumentar su negocio y aquí puede haber alguno o alguna de vosotros que no seáis os obligan a hacer un préstamo personal en el que mundo vivimos tenemos que crear un instrumento público en Andalucía que se llame banca pública que esté orientada a la financiación de pequeñas y medianas empresas que esté orientada a la financiación de la economía social y de los autónomos y una política de vivienda que ya la hemos anunciado que es en favor de los que necesitan y que sufren por la estafa financiera mirad tenemos una ley de la función social de la vivienda que si no nos lo hubiera recurrido el gobierno central estaría ahora actuando sobre 700 expedientes que hay que pueden tener requisitos para la expropiación de uso de la vivienda durante 3 años de gente que no puede pagar laicoteca porque sus condiciones económicas han cambiado trágicamente o dramáticamente digo trágicamente porque algunas han perdido la vida y el gobierno central ha paralizado la ley pidió al tribunal constitucional que no entrara en vigor ni preventivamente hasta que no lo resolviera y el tribunal constitucional ha comprado ese argumento lo ha comprado de una forma perversa y además con algo que nos debe preocupar el tribunal constitucional ha asumido las tesis del gobierno español de que esta ley una ley que tenía 144 expedientes de evitar la expropiación de uso de la vivienda podría poner en crisis y amenazar el sistema bancario español que cinísimo cuanta indecencia amigos y amigas como dice Pepe mejor que yo que poca vergüenza y quien pone en riesgo ahora como apuesto a las 144 familias que ya tenían el expediente resuelto para ser para evitar ser desahuciadas y por tanto ver aplazado el pago de sus obligaciones hipotecarias cuando dentro de 3, 4, 5 años el tribunal constitucional se pronuncie y se pronuncie a lo mejor en favor de la ley de la función social quien resarce a esas familias que ahora no están protegidas por la ley andaluza esas son las reglas del juego en las que nos encontramos con un tribunal constitucional que ha quebrado doctrina porque ha asumido hasta ahora hasta esta ley había asumido el concepto de bloque constitucional de todas las leyes que hicieran no solo el Congreso de los Diputados sino también los Parlamentos Autonómicos hasta que no se demostrara lo contrario y ahora ha invertido la carga de la prueba ahora ya sí somete bajo sospecha a leyes aprobadas por los Parlamentos Soberanos de las Comunidades Autónomas y ya no los contempla en principio como que forman parte del bloque constitucional por eso estamos hablando de que es muy importante hablar de un proyecto político que tenga un marco de regla del juego pero que no sean titulares y no desprecio el Twitter porque yo soy usuario de Twitter con la ayuda de mi amigo Gaby que me ha hecho unas manos estupendas pero sí para profundizar en algo que no puede quedar en decir hay que crear empleo porque eso así no sirve para nada y por eso le damos tanta importancia a algo que es estratégicamente fundamental en Andalucía que es crear un instrumento financiero de carácter público orientado al tejido productivo que crea empleo en Andalucía en el sector privado las IBEX 35 solamente crean el 4% del empleo en Andalucía el 4% dicen que puede mover 30% del PIB desde el punto de vista del impacto laboral el 4% nosotros tenemos que estar priorizando algo que es una banca pública para la que tenemos 1420 millones de euros en el momento que se cree como ley en este presupuesto pero que no nos conformamos con eso sino que queremos crear una ficha bancaria que es una ficha bancaria una ficha bancaria para obtener recursos externos de cada uno de nosotros que podamos domiciliar la denominación y dedicar esos recursos al banco público y al banco privado es una batalla complicada complicadísima tenemos al Banco de España que manda quien manda pero no estamos aquí para gestionar cómodamente las condiciones de este país estamos para cambiar la realidad de las cosas y apostamos por una renta básica claro que sí hemos creado un grupo de trabajo ¿por qué? porque queremos que surja el concepto de renta básica y su aplicación desde la discusión la contribución y el debate político de toda la sociedad organizada y sensibilizada con este concepto entre otros con Pepe Chamizo y un banco de tierra que es fundamental para creer en la reconversión y el cambio de modelo de desarrollo rural y algo que no se habla mucho pero que es importante advertir y sin el cual tampoco es posible hablar con credibilidad del modelo productivo del cambio de modelo productivo que es un porcentaje importante vinculado al 20% del Producto Interior Bruto de industria y cuando hablamos de industria hablamos desde la constatación de que hay una relación proporcional entre el porcentaje del Producto Interior Bruto de industria y el porcentaje de empleo a mayor contribución de la industria en el modelo económico de un territorio menor porcentaje de palo y cuando hablamos de industria hablamos de una industria no de las industrias tradicionales contaminantes hablamos de una industria de la sostenibilidad vinculada a una diversidad económica que no nos haga depender en exceso de ningún sector ya sea la construcción como la década pasada o ya sea el turismo nosotros tenemos esa ambición amigos y amigas cambiar el modelo social y económico de Andalucía porque si podemos contribuir a ello desde un cambio como digo de regla del juego y desde una contribución de que todo lo que sea confluir y converger desde esos principios no solo de cambio de modelo social y económico sino de profundos un profundo sentido de justicia social y una apuesta por la regeneración democrática nos podemos encontrar más gente además de la gente de izquierda unida porque tenemos una responsabilidad de la gente de izquierda que es que en la medida que podamos contribuir al éxito de un modelo diferente frente al bipartidismo frente al neoliberalismo estemos parando los pactos de Estado o de gran coalición tenemos una prioridad que contribuye a todo ese modelo económico que es la creación de empleo de calidad sí de calidad no podemos resignarnos a que la destrucción de empleo y el empeoramiento objetivo de condiciones laborales nos lleve a decir bueno al menos tenemos un empleo que sea de 600 euros no podemos perder la perspectiva a medio plazo de seguir recuperando los derechos laborales perdidos y apostamos por un Estado fuerte en el que no es creíble un cambio de modelo si no hablamos de los ingresos de este país y cuando hablamos de ingresos debemos saber que mientras nosotros estamos aquí escuchándonos o escuchando vosotros a mí más que yo a vosotros ahora abriremos debate pues en torno a 15 millones de euros se defrauden en este país 10 millones 400 mil euros cada hora con el marco actual fiscal 87 mil millones de fraude fiscal al año 87 mil millones que dejan de ingresarse que debilitan el Estado que impiden el mantenimiento de hospitales públicos que impiden el desarrollo de políticas de inversiones o hablamos de ingresos o no hablamos de cambio de política económica y hablamos de ingresos y hablamos de fraude y hablamos de reformas fiscales y no de las que ha hecho el gobierno de Rajoy nosotros planteamos una reforma fiscal radicalmente diferente a la que ellos han planteado ellos dicen aumentamos los impuestos indirectos bueno al final han paralizado el IVA pero disminuyen los directos que son los más progresivos nosotros decimos hay que aumentar los impuestos directos y no para la renta del trabajo que ya está bien de sostener los servicios de este país mirad y aquí somos todos gente trabajadora pequeños empresarios autónomos asalariados somos los que mantenemos el Estado la renta del trabajo somos los que mantenemos el 70% del ingreso del Estado hay tres grandes impuestos el IRPF el IVA en el que pagamos lo mismo de IVA el litro de gasolina el pensionista de 800 euros que Botín y el impuesto en sociedades y la renta del trabajo pueden aportar hasta el 52% de su renta la renta del capital la más la mayor renta del capital graba el 21% que es equivalente a un salario de un profesor de instituto que de eso sea un poco o incluso más bajo pero el que tenga el máximo de capital la renta máxima es el 21% es una indecencia el desequilibrio absoluto que hay en la fiscalidad en la obtención de ingresos entre la renta del trabajo y del capital por eso hay que cambiar la regla del juego amigos y amigas por eso Andalucía es tan importante como como en otras ocasiones de iniciar el impulso de cambio de cambio de este país porque este país tiene que reiniciarse refundarse desde un proceso constituyente ante el agotamiento de la constitución del 78 que ha tenido en su expresión política en el bipartidismo y en su expresión económica el neoliberalismo y que con la indicación de Juan Carlos I forzada ha agotado ha tenido el poder simbólico de su agotamiento definitivo pero en la existencia a ese agotamiento nosotros consideramos que tenemos que construir alianzas para un proceso constituyente y Andalucía es fundamental para ese proceso de inicio de nuevos proyectos de país desde la reivindicación de una nueva política y de una nueva política que tenga la coherencia entre el discurso y la acción política nosotros hablamos de la generación democrática de apertura de empoderamiento de la ciudadanía ¿y qué hacemos? pues hacemos un ofrecimiento a la sociedad civil andaluza a la izquierda andaluza sea o no militante para que decida con nosotros quien va a ser el que encabece la lista a las elecciones autonómicas claro ¿qué respuesta nos encontramos? una respuesta que nos sorprende incluso nosotros mismos que en dos semanas conseguimos casi tantos simpatizantes como militantes tenemos con lo cual hay una respuesta y es la reivindicación de la gente de la política cuando tiene capacidad de decisión y nos encontramos con la sorpresa de que no solo se vota sino que acuden a las urnas y no se queda solamente en el voto virtual sino que hacen de esto un acto democrático hay que reivindicar la buena política en el sentido más noble más clásico una política que se preocupe por lo público eso es lo que etimológicamente significa política porque la política en definitiva amiga o amiga es la gestión en la que gestiona la vida hace 35 años en este país había una tensión entre el poder civil y el poder militar y tuvo que haber una victoria del poder civil sobre el poder militar para decir que estábamos en democracia o que avanzábamos más cerca de la democracia hoy tenemos otro debate que es si asumimos que mande el poder económico o el poder civil y ese debate desde Izquierda Unida tiene una clara posición que es la hegemonía preponderancia del poder civil sobre el económico pero eso nos sirve con titulares que queden muy progres y muy guay me permite la expresión eso queda como una acción coherente de desmantelamiento de la hegemonía nueva que se está produciendo en los grandes empresarios de este país y en los grandes banqueros de este país que se están haciendo con el patrimonio del Estado en un proceso de privatización que vosotros sois conocedores de y la gente del entorno de Cádiz ejemplo aparte de botín de faineo de Alierta Florentino Pérez está ocupando plaza a plaza como si fuera un ejército de ocupación los servicios públicos rentables el del agua por tanto no podemos decir que queremos un Estado fuerte si la legislación lo que está facilitando es una gran transferencia de capital público a privado la pregunta no es cuando salimos de la crisis sino quién es y quién sale de la crisis y por tanto tenemos que hacer políticas políticas que garanticen la salida de la crisis de la sociedad en su conjunto de todos y todas no políticas enfocadas a una recuperación solo de la clase media empobrecida por cierto empobrecida y sin garantía de recuperación de derechos sino desde la garantía de que todos tenemos que salir de la crisis nosotros reivindicamos la política que piensan las personas y no la que crea redes clientelares o prácticas corruptas que se han creado tanto uno tanto lo uno como lo otro creemos en una política que antepone la ética de los principios sobre la ética del poder por el poder y por tanto cuando estamos en Andalucía desde una posición de minoría en un gobierno estamos no para mantenernos por mantenernos sino para hacer políticas de cambio y de transformación y el ejemplo que os puse que os ilustré al principio de mi intervención lo demostró no estamos para calentar sillones ni en la Junta de Andalucía ni en los municipios en los que gobernamos no estamos para eso estamos para cambiar las cosas y eso se demuestra desde la acción política una acción política que debe basarse en la honestidad y en la cercanía con la gente reivindicamos una política que entiende que lo que afecta a todos a todos nos ocupa y ya se acabaron los tiempos de las de las decisiones en las élites de las organizaciones políticas se acabaron estamos ante una sociedad política perdón ante una sociedad madura políticamente que reivindica la co-decisión que es profundamente crítica pero al mismo tiempo que es generosa cuando le ofrece instrumentos de co-decisión y de participación y es una política que también hay que abordarlo que debe afrontar las responsabilidades políticas desde un punto de vista temporal que debe desterrar la profesionalización de la política la diferenciación de establecer los políticos por un lado y la gente por otro que estamos en un servicio público y efímero temporal que estoy de coordinador general un tiempo y vendrán otros y estaremos responsabilidades institucionales y vendrán otros y deberemos hacer de eso un método no podemos tener referentes de 30 o 40 años gente instalada porque hay una pérdida del curso de la realidad de las cosas yo ya tengo no pérdida del curso pero si hay filtro porque la gente muchas veces te dice lo que ellos piensan que tú quieres escuchar pero vamos yo ya me lo estar en una escuela en un instituto muchos años eso detecta y no se puede estar siempre en los sitios ni estando en puestos de dirigencia hay que renovar con carácter estructural y la participación y el compromiso político porque además se puede hacer política de muchas maneras ahora aquí y en otras ocasiones hacerla desde cualquier otro ámbito de responsabilidad pero es necesaria es necesaria además la implicación de mucha gente que estáis ahí esperando y como la política no tiene espacios vacíos utilizaríamos el principio físico Juan Perales que está por ahí del horror vacui en política ahí ese principio se cumple como en la física pues si no lo ocupan la gente lo ocupan otros y por tanto es necesario un imperativo ético de la gente que tenéis que dar el salto a comprometeros más en la acción política y máximo en estos meses en estos años donde es un imperativo ético es un imperativo ético para cumplir con un deber con un deber también que tiene componente moral nosotros debemos pensar no en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones construir tejido de regeneración democrática de política económica de modelo social no en el resultado inmediato de la respuesta electoral sino en una visión ambiciosa que lo somos de una Andalucía más próspera porque hay que reivindicar esa coherencia entre la teoría y la práctica y saben ustedes por qué y ya acabo porque me gustaría dejar cosas para un debate posterior porque tenemos una obligación no solo con la gente que estamos aquí sino un orgullo de decir y de sentir que gracias a nuestra lucha sin la cual no hay avance gracias a nuestro compromiso podamos decirle a los que vengan después que la sociedad que ellos encontraron es mejor que la nuestra porque la historia no es el relato de un progreso continuado frente a los que pensábamos que sí lo era la izquierda tradicional pensaba que la historia era un relato de un progreso constante pues no no lo es la historia es un relato no escrito y en estos momentos de regresión para construir una nueva etapa de progreso tenemos que crear nuevos métodos pero desde el concepto de que sin la lucha no hay avances sin la conciencia no hay posibilidad de fortaleza y sin la organización no hay instrumento de conseguir el éxito en ese cambio social muchas gracias